Ayer el pueblo colombiano dio una lección política, una lección de historia al TCJ de ese país quien tomó una decisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez pensando en que la decisión iba a estar muy tranquila pero se equivocan, se equivoca el TCJ, se equivocó Juan Manuel Santos se equivocó Petro que están detrás de la decisión del Tribunal Supremo de Colombia para intentar doblegar la voluntad del expresidente Álvaro Uribe Vélez pero hoy quiero subrayar algo que me parece fundamental y es que en el momento en que el TCJ de la República de Cabo Verde una república muy pequeña dando lecciones de democracia, de seriedad, de justicia, de autonomía a los poderes públicos es decir, extraditar al testaferro de Nicolás Maduro, el señor Alex Satt de ciudadanía colombiana bueno, inmediatamente para tratar de desviar la atención de lo que significa Alex Satt y de lo que significa su extradición a Estados Unidos donde va inevitablemente a declarar sus grandes relaciones precisamente con Juan Manuel Santos, con Gustavo Petro, con Nicolás Maduro con el grupo de Puebla, con los Fernández, con Evo Morales todo eso va a salir y entonces con esta decisión pretenden desviar ese acontecimiento pero el pueblo de Colombia les dio una gran lección porque aquí estamos enfrentados dos grandes bloques el bloque de Santos, Petro, el grupo de Puebla, los Fernández de Argentina, Evo Morales y el otro bloque de donde está precisamente Álvaro Uribe la Junta Patriótica, la Unión de la Resistencia en Venezuela Bolsonaro, el presidente Trump en Estados Unidos es decir, lo que está ocurriendo en Bolivia la resistencia en Cuba la resistencia en Nicaragua todo es una lucha, un solo bloque por tener repúblicas democráticas